Oigan amigos Oigan amigos Quiero que sepan Tengo un problema Pero grandote Ando muy triste Y preocupado Porque cuando me estorbe el bigote Si como mango Me estorbe el bigote Si como piña Me estorbe el bigote Si tuve uru Se moca el bigote Si cucha cucha Se moca el bigote Ya le he pensado Quitarme el bigote Y en vez de barba Dejarme patillas Pero mi novia No me ha dejado Porque el bigote Le hace cosquillas Ya le he pensado Quitarme el bigote Y en vez de barba Dejarme patillas Pero mi novia No me ha dejado Porque el bigote Le hace cosquillas Le beso la frente Le hace cosquillas Le beso la oreja Le hace cosquillas Le beso la boca Le hace cosquillas Le beso la pose Le hace cosquillas Oigan amigos, quiero que sepan Tengo un problema perdonándote Ando muy triste, muy preocupado Porque pa' todo me estorbe el bigote Oigan amigos, quiero que sepan Tengo un problema perdonándote Ando muy triste, muy preocupado Porque pa' todo me estorbe el bigote Si como mango me estorbe el bigote Si como piña me estorbe el bigote Se moja el bigote Se moja el bigote Y había empezado a quitarme el bigote Y en vez de barba dejarme patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Y había empezado a quitarme el bigote Y en vez de barba dejarme patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Le beso la frente, le beso la oreja Le beso la boca Le beso la cosa ¡Es en cosquilla! Quinceñera para los chambelanos familiares Ahora seguimos avanzando con más timitas Para todos ustedes, con mucho gusto Esta bonita tardecita por aquí, el Real Carrizal Esperando que se la pase bonita, se la pase contentos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!